Estoy cerca de alcanzar mi cielo, dejando la gravedad No puedo detener este sueño que está real ¿Qué es el miedo? Si no dejo de intentar Emocionar en la fecha de esa fuerza el huracán En serio es más de todo, porque todo puede superar Y si cargo vuelvo, vuelvo, y si vuelvo, y si vuelvo, y si vuelvo atrás Hay que arriesgar todo, un pie es muy grave, se hace alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño eres de duradad Y lo mejor lo que sientes es un reto para enfrentar Usted no es estar, mi destino es tan real Necesito el miedo, si no dejo de intentar Emocionar en la fecha de esa fuerza el huracán En serio es más de todo, porque todo puede suceder Y si cargo vuelvo, vuelvo, y si 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 vuelvo atrás Aquí te han regalo todo, bajo mi pies de gravedad No hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño eres de celudas Se ganas como en el interior Estándome lejos, lejos Se ganas como en el interior Estándome lejos, cada vez más lejos Y sin vuelta atrás, se ha arreglado todo Bajo mi pies, mi gravedad, soledad Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es, es el lado